Hola, cariño. Creo que la primavera nunca va a regresar a mí. Te extraño mucho. Todos te extrañamos mucho. No puedo lograr entender qué fue lo que pasó. No tiene sentido el que te hayas ido. Deberías estar aquí. Voy a verte de noche para ver si estás durmiendo tranquila en tu cama. Quiero comijarte. Me gustaría leerte cuentos. Deberíamos estar haciendo un muñeco de nieve hoy. Probablemente estoy siendo egoísta. No me quiero ni imaginar por lo que pasaste. Lo asustada que me viste estar. Lo siento. Debería, lo siento tanto. Dios. Dios. ¿Cómo se supone que maneje todo este dolor? ¿Cómo se supone que maneje todo este dolor? ¿Cómo se supone que maneje todo este dolor? ¡Ah!